Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy es el día 13 de diciembre de 2022. Hoy os voy a presentar nuestra calle. Esta es una zona de proyección. Estos trabajadores se están soldando. Este es una taza de mecanización. Dos prestadoras muy grandes. Voy a presentar la zona de almacén. Tenemos la máquina de enlace. Está disponible. Otra es la máquina de soldadura de nacer. Este es un sinistrador de hino. Esta es otra máquina de nacer más grande de este. Esta es una máquina de hacer ranuras para hacernos bordes. Esta es una cilindradora de cuatro rodillos. Esta es una dobladora de tubo. Esta es una punzonadora. Es una máquina de plegadoras. Tenemos muchas máquinas disponibles. Esta es otra máquina de plegadoras. Con diferentes sistemas de control. Otra es máquina. Tenemos muchas. Esta es una máquina de SNC. Esta es una prensa. Esta es una cisaia. Tenemos muchas. Y ya está.